Acabamos de llegar a la cueva, les voy a mostrar cómo es la entrada y ya vamos entrando A esta formación que tengo a mis espaldas se la conoce como el corazón del tigre En estos momentos nos encontramos en la vereda Uparacá, en el municipio de Yaguara Y aquí podemos ver la claridad que tenemos en esta agua tan cristalina En estos momentos vamos en camino hacia la cueva del tigre Vamos a pasarla genial, es una experiencia nueva para nosotros Así que vamos a tratar de disfrutarla al máximo Acabamos de llegar a la cueva, les voy a mostrar cómo es la entrada Ya vamos entrando Sí, por ejemplo a mí me da miedo, no sé A mí me da miedo como ese lugar medio oscuro Pero pues nos dieron unos cascos con las luces para poder iluminar todo ese lugar Y ya, ay, Dios santo Y esa es la entradita Bueno, esta la llamamos, como les decía ya siempre, es una sola cueva Pero entonces aquí la llamamos cueva seca Costa entrada sur, la otra entrada norte Esta, algunos tipos de cuevas la catarizan como tipo uno Allá uno va porque ya tenía, pues no sé, barrancamos De una de esas Todo esto que ven en el suelo son vestigios de animales marinos Todos estos, todas estas marquitas Lo que pasa es que anteriormente tienen que tener en cuenta que esto lo más probable es que fuera suelo de mar Entonces llega un momento en el que empieza a llegar tierra o sedimento de otras partes Y ese sedimento con el paso del tiempo, pues por el peso Comprime y pues hace que se convierta en cierta forma como que tenga aspecto de roca Y a la final, pues dentro de ese suelo se puede ver toda la vida que existió en algún momento en este lugar Y es lo que, pues al parecer vamos a ver durante el recorrido de esta cueva Y sí chicos, en ese momento estamos dentro de la cueva del Tigre Hay unas cavernas muy bonitas Lugares bastante góticos, bastante estandos En estos momentos acabamos de salir de la cueva, el camino de aquí hacia allá Eran 100 metros, lo hicimos completamente con luces Y bajando lo hicimos a ciegas totalmente Y después de salir de esta cueva nos dirigimos a otra que es muy bonita Nos ofrece una maravillosa vista Nos dirigimos a la de la entrada norte Que ya es la que tiene un poco más de agua y un poco más de aventura Amigo, ¿nos puedes contar por qué se le es el nombre de la cueva del Tigre? La cueva del Tigre, anteriormente todo esto era un solo bosque Había cantidad de animales como zorros, osos Y existió el tigrillo Lo veían cuando salían a atacar allá las gallinas en las fincas cercanas Y cuando los perros o los dueños de la finca los seguían siempre se refugiaban acá Este era su hábitat de ellos Y entonces por eso así quedó la cueva del Tigre A esta formación que tengo a mis espaldas se la conoce como el corazón del Tigre Ya en la mitad de la cueva y en estos momentos vamos a hacer todo el proceso de cañoning dentro de esta hermosa cueva Así que los dejo con esta imagen Va con zapitos, va con zapitos Bueno, ahora vamos a hacer una toma subirigiendonos y pasándonos por una que a ver nos recaemos Bueno, la acabamos de pasar espectacular dentro de la cueva del Tigre Estuvimos en la parte de cañoning, estuvimos haciendo, pues nos lanzamos en el agua Pudimos atravesar toda la cueva Fue una experiencia espectacular Pues para la mayoría del grupo es nuestra primera vez en este lugar Así que la pasamos al máximo y está muy recomendado Pudimos atravesar toda la cueva Estos son los sitios que ustedes pueden visitar Son sus grupos de amigos, su familia incluso Son experiencias la verdad geniales Porque son lugares donde uno hermano se nos acostumbra a ir Y pues como pueden ver las vistas son buenísimas Así que pues todos completamente indicadísimos Un lugar completamente recomendado Y la verdad, tan esposo En estos momentos nos encontramos en la vereda Upar Acá en el municipio de Yaguara Si pueden observar en el fondo están todas las mollas que se forman Queremos llevarles a ustedes todo lo turístico que tiene el departamento de Huila Y algo tan maravilloso que son nuestros municipios Y estamos muy contentos porque estamos viviendo una aventura super fantástica Les invito a todos ustedes a que se suscriban a nuestro canal Que nos sigan Nos llena a nosotros de mucha satisfacción Quiero que sigan viendo este video Les mando un abrazo a todos ustedes Un beso Chao, sigamos Bueno, al final de esta experiencia en el municipio de Yaguara Terminando de hacer el cañón y por todo este recorrido que ya llevamos Llegamos al final donde vemos el charco, el Bejuco Es un charco donde llega agua completamente en fría Excelente la verdad Después de tal recorrido Llega un poco cansado Pero es excelente para revitalizarse y volver con toda la energía al resto del recorrido Y listo chicos Acabamos de salir de esta experiencia fantástica en el charco, el Bejuco Y la cueva del Tigre Ahora nos dirigimos a almorzar porque salimos con bastante hambre Pero espero disfruten este video tan especial que tenemos para todos ustedes Chao Hola, yo soy Marta Díaz y me encuentro en la vereda Upar Más conocidamente como el charco, el Bejuco Y quiero hacerle la invitación a todos ustedes Para que vengan y disfruten de los deportes de aventura Y de sus hermosos paisajes Muy recomendado Bien chicos, en estos momentos vamos saliendo del hotel Y nos dirigimos para el charco verde Es una casca de agua muy bonita Si vamos a ir a grabar allá Nos vemos allá Hola chicos Acabamos de llegar a uno de los lugares insignias de esta parte que se la conoce como charco verde Es un lugar bastante hermoso, el agua es muy cristalina Que tiene una caída aproximadamente de unos 100 metros Pero son varias caídas O sea, no es una sola Sino que va cayendo como en diferentes pocetas O diferentes laguitas Lagunitas Pero es hasta arriba Es genial Y el paisaje es espectacular en este lugar Así que ¡Estamos disfrutando! Y como les contaba Esa es una De las otras caídas que Nos ofrece este gran charco verde Es agua Una escalera Con cada escalón Supremamente bien diseñado Y tallado por el agua Como pueden ver Es pura agua cristalina No me imaginé encontrar todo lo que encontramos en este lugar Nos sentimos súper bien de haber escogido Yaguara como destino Y realmente Nos ha logrado sorprender hasta el momento Bueno, estamos acá en Charco Verde Una sección de puros cañones Más arriba del lago como tal Que recibe este nombre Podemos ver un agua totalmente cristalina Y una caída de agua hermosa Vamos a sumergir para que ustedes vean la claridad que tenemos de esta agua Y aquí podemos ver La claridad que tenemos de esta agua tan cristalina La verdad es algo espectacular ¡Sale papi! Aparte sí que con rajada de cabeza va más lejos Honestlii 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 Este charco no es muy ancho Pero Tengo entendido que es muy hondo Y yo me voy a lanzar A comprobar que tan hondo es Así que vamos a ver ¡Wow! ¡Súper hondo! Muy bonito Hay como una cueva en la parte de allá Un poco de miedo saber que estoy a una altura Más o menos de unos 100 metros Hasta la última caída Mucho más bonito aún Es que desde esta perspectiva Puedo ver la represa de Betania No sé si la pueden observar bien Pero Es un paisaje Espectacular En un lugar bastante hermoso Creo que tenía unas expectativas un poco más bajas Y creo que las ha superado por completo Así que está súper recomendado Vengan y conozcan estos lugares Pero como siempre les digo en los videos Por favor cuídenlos mucho No traigan basura Y si la van a traer Lléguensela con ustedes Así que ¡Los dejo! Bueno amigos Espero les haya gustado mucho este lugar A mí la verdad me encantó Y a todo el equipo Le pareció increíble Ahora mismo nos vamos a dirigir a la represa de Betania Porque vamos a realizar unos deportes náuticos ¡Acompáñenos! Y nos encontramos ya acá en el muelle de Aguara Donde vamos a hacer nuestras actividades Nuestros deportes náuticos Que vamos a poder apreciar en este momento Todas las cosas que vamos a realizar Como pueden ver ustedes Eso es una represa bastante, bastante grande ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!